¡Vamos! 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 ¡Ahí hay el campo! ¡No vaya, no vaya, no vaya! ¡A ver, nadie va a ir! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Aprenderé un poco más! ¡Vamos, la vuelta! ¡Aprenderé un poco más! ¡Vamos, Marc! ¡Vamos, Marc! ¡Bien! ¡Vamos, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oe! 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 ¡Sigue! ¡Vamos, sigue, Marc! ¡Oe! 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 ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Marc! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, Marc! ¡Vamos! ¡Oe! ¡Oe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, amor! ¡Esto es lo que está! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos, Marc! ¡Venga! ¡Vamos, Marc! 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 ¡Vamos, Marc!